No, no... Creo que de... Eh, si, 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 si... No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Se hago aquí en la caja. No hay nada que hacer. ¿Ya las traes? Sí, no traen nada. ¿En dónde están? ¿Viste el cubo este que hicieron? No hay nada que hacer. ¿Están en la torre o...? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Te hiciste con la arriba o qué? ¿Te hiciste con la arriba? Se tiran todos muy bien. Apenas no me subo. Ahora subo. No hay nada que hacer. Es como si no. Ahí está, agárralo. Agárralo, agárralo. Está de este lado. Está bien tocando. Está bien tocando. Bueno. Son los de los bicicletas. ¿Te dejo más misiles, unos cuatro más? ¿Te dejo unos cuatro misiles más o...? Para hablar de segundos, ¿no? No. Brucha con la caja de él, que se va a pegar. No pegue el minuto. ¿Muerto? Sí. No. No, no, no. No tiene nada. ¿Te ocupas que me lleve metal de alta? No. No. Ahí sí, ahí sí. Va a receptar al otro vato. Ya, no llames lo que yo... Quítate la verga... Si, si, pues ya voy a llegar a ir... Sigue abajo el vato... Sigue abajo el vato... Ahí está el mayate... Ahí va levantándose... Diez segundos... Diez segundos... Diez segundos... Cúbreme, cúbreme, me tengo que ir, me tengo que ir... Fueron esos güeyos que parane, vente pa'ca, 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 para'ca... Diez segundos pa'ca... ¿Son esos vatos? Sip, sip Sip, sip No hay compas No hay compas Sip, mande el tupee, es que aparecían a la otra cama, le di bien rápido Ya va llegando el cubito de acá que hicimos para meternos a otro vato Tengo que bajarme ¡Ya! En 14 segundos me voy Me fui Me fui, me fui con los C4 Me dejo y me hago home Mejor tomar, ven Bueno, pues todo, todo tenemos con lado Yo aquí con un chingo de caretas y yo sufriendo Si mal, si mal, si mal Les tiro de acá o no, no va a dar porque se van a venir para acá No, 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 no Eso es cuando estés, eh Y salimos los dos Ok, 1, 2, 3, salgo Está arriba, está arriba ¡Ah! ¡Coban esto! Arriba, el tipo Salgo en T, salgo en T No, este es para hacer el piso No время de hacer el piso Hijo de aquí de aquí Es que está abajo No, no, no 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 No hay Siguen abajo los batallones Me está haciendo home Vale, que se me dice home al 1 No le de esa de la torre, es que esa es grande porque están ahí para allá No le de esa es grande No hay nada Tiene la torre de 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 la torre. Y me ha intentado ir de atrás. No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué hace todo aquello? ¿Qué hace todo aquello? ¿Qué hace todo aquello? ¿Qué hace todo aquello? ¿Estoy a llamar? Si, si... no hay problema No hay problema Bueno, bueno, bueno Las explosivas de arriba son mías, wey Se muevan Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Se muevan, se muevan, se muevan Girame las explosivas aquí si puedes, de acuerdo Están en 70, 60 O están en la basura o están por la antena Creo que no, güey ¿Qué estás a la vieja usanza, viejo? Oh, coche Ah, coche culo ¿Cuántos misiles hay allá con los seis? Te dejo los dos rápidos, eh Sí, o no lo mataste Tu mochila debe de quedar arriba Ya me, ya me viene, me voy llegando a ver Buena, 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 buena Lánzate a un jefe más aún Kaz, donde es Kaz? Gracias Eh, manda a TP el B Eh, manda a TP Ah, ya te lo tiré, ya te lo tiré Lo puse acá, lo tuyo No hay un coche Le traigo yo Oh Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene viene Gracias.